Este video llega gracias a la razón por qué dos hombres no bailan juntos. ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Es bueno estar de vuelta después de mi operación de nariz. Hay un video en mi Instagram, si quieres ir a verlo o lo puedes ir a ver. Si no, no importa. Y también usa mi código de Rappi, bájate la aplicación, el código MOX y te regalo como 100 dólares en tu moneda local. Así que bájate la app y pide todo lo que quieras por Rappi. Bueno chicos, esta semana las flacas Reketix han estado como loquitas. Tú sabes que ellas usan las redes sociales para seducir a enfermos como nosotros. Como tú comprenderás, siempre quieren sacarse una foto sexy o hacer un video para llamar la atención. Como esa flaca Reketix de aquí. Que se quiere tomar una foto con un elefante. Lo que ella no sabe es que este elefante es un enfermo como nosotros. Hola, papá. Hola. ¿Puedo que alguien le diera una foto de mí? Hola. Le diera una foto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? O sea, le pones las tereas en la trompa y esperas que no piensen que son dos pedazos de melones. Tú sabes que está más operada que participante de reality. Todavía sale corriendo como si la tocara un viejo verde. Tranquila, amiga. No sé por qué te sorprende. El elefante solo está jugando. No sabe lo que hace. No te lo puedes tomar a pecho. Solo por tratar de seducirnos con tus fotos sexys. Mejor intenta algo diferente. Como bailar ebria. Eso siempre funciona. A ver, a ver, chicas. Bailar está bien. Estar ebrio también. Pero bailar ebrio sobre una mesa siempre termina en un epic fail. Y no lo hace mal. Mira ese tremendo derrier. Está bien que nos quiera seducir. Pero no te podemos decir ni hola si estás inconsciente. Y en esos tiempos hasta tu hermana no me puede mandar video. ¿Por qué? Porque su hermana hace esto. Maldita hermana menor. ¿Cómo le va a tirar el dedo así? Seguro se puso celosa porque me estaba enviando ese video al inbox. Y tú sabes que esa hermana ya pasó por caja. Sí, es la referencia de tu hermana por video. Mira, es lindo ver a todas estas flacas ricas tratando de seducirnos. Pero hay que tener mucho más cuidado con el alcohol, con los enfermos y con las hermanas menores para que todo salga bien. Así que tomen nota, chicas. Si quieres mandarme un video tratando de seducirme, no sigas esos pasos. Chicos, hay personas en esta vida que son asustadizas por naturaleza. Y está bien. No la juzgo. El problema está si estás rodeado de personas tóxicas que activan esa faceta tuya. ¿Y qué crees? Hoy sí hay. ¿Qué pasa, Tony? Toma, pasa por ti. Deja sacarla de ahí. Toma, así, pasa ahí. No, no, no hace nada. ¿Qué pasa, Tony? Maldito desgraciado, mira cómo le hiciste escorrer el miedo. Tremendo feo de puta. La puede matar de un paro cardíaco. Por eso te digo que la mayoría de la gente asustadiza no es por naturaleza. Es por todos los traumas que tienen de estar rodeados de puros hijos de puta. Como este de aquí. ¿Cómo te vas a correr de una wincha y del perro del barrio? Míralo. No los voy a juzgar. En este mundo hay personas que le tienen miedo a todo. Pero póngase a reflexionar. ¿Por qué son asustadizos? Déjale de hacerle bromas a personas asustadizas. Aunque mejor háganlas y me las envían por inbox para ponerlas en What The Fact Show. ¡Que no me juzgues! Bueno chicos, en What The Fact Show hemos tenido abuelas graciosas, abuelas asesinas y abuelas malcriadas. Pero nunca hemos tenido una abuela bromista. Y hoy día, esta abuela bromista le quiere hacer una broma a su nieto y ella misma lo va a grabar. ¡Veamos! Si te haces la pintura con mi paleta. ¡Oh my fucking god! ¡Maldita abuela, pudiste matar a tu nieto! ¡Casi se rompe el cuello! ¡Todavía se recaga de risa! ¡Ah! Ya entendí todo. ¡Es una abuela rusa! Con razón no tiene piedad y un gran sentido del humor. Pobre Putin nunca más va a poder caminar. Así que tendrá que ver la venganza de otro nieto. ¡Como este! Mami, te llamas por teléfono, coge. ¿Qué es? Habla ahí. ¿Quién habla? ¿Habla? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién habla? Venga, estoy dormida, recojón. ¡Llega la reputa de tu madre que soy yo! ¡Robot Captain Lamau! Esta vieja se da cuenta que está hablando con una chancla a los 30 minutos. ¡Maldita vieja! Por lo menos lo toma bien y se ríe. ¡Venga, estoy dormida, recojón! ¡Llega la reputa de tu madre que soy yo! Supongo que hay abuelas y hay otro tipo de abuelas. Como a las asesinas. Unas se ríen de lo que pasa y otras solo quieren asesinar a sus nietos para luego cagarse de la risa. Pero supongo que está bien. Pero recuerda, de abuela bromista, abuela asesina, hay solo un paso. Como la pregunta de la semana que hoy día no hay porque estamos haciendo una reconstrucción del canal. Así que lo único que te puedo decir es que disfrutes la vida, que te suscribas al canal, que uses mi código de Rappi. Y nos vemos el próximo domingo. Como siempre, yo soy Mox y si no lo sabes, ahora lo sabes. Compadre, el mundo está cada vez más raro. Pero hay choros en la calle que te toman por el barrio. Hermanos, sé que no contabas con astucia. El mundo se pone al revés como en Rusia. WTF, a tu casa llega la ley. Te sorprende con un porro, biches y cracker cane. Si eres un borracho que va haciendo de la suya. Terminas en la calle frente a las patrullas. WTF, cuando los demás te jure. WTF, si tu presidente es un...